mañana, que será la primera de otras muchas. Espero, y así le he escrito a Rosa Díez hace unos días, es decir, querida Rosa, me parece muy bien la manifestación de Colón, pero Colón no nos ha hecho nada, y quien nos ha hecho es el sátrapa de Moncloa, la próxima ir a Moncloa, donde tenéis que manifestaros es en Moncloa. Y por último, todo esto tiene traducción electoral, y ahora el Partido Popular, mejor dicho, el señor Bonilla, que bueno, es del Partido Popular, pero no es de la cuerda del presidente, sino de su enemiga Saez de Santa María, lo tiene absolutamente como, se le han puesto como a Fernando VII para convocar este otoño elecciones en Extremadura, porque según todas las, y digo, perdón, en Andalucía, porque según todas las encuestas, la última de esta mañana, si convoca el señor Bonilla elecciones, será un Madrid 2, y el Madrid 2 en Andalucía es un golpe mortal para el sátrapa de Moncloa.